El día de ayer se realizó un importante operativo dentro del penal de Itapúa y tras abortar el plan de fuga de los miembros del primer comando capital, 13 criminales fueron trasladados del Cerezo. Se realizó un procedimiento en el Cerezo, específicamente a partir de 08 horas, específicamente en el padellón del PSC, donde usted ya mencionó que justamente fue exitoso. Se encontró un túnel, así mismo elementos punzantes, así mismo también armas blancas, algunos moñitos o dosis, que serían cocaína y así mismo marihuana. Y a consecuencia de esta situación, entonces, se decidió para el traslado de tres cerreos de integrantes del PSC, para misiones, así mismo para el colonel Oviedo, y dos, ellos para agrupación especializada. Lo que estaba más próximo, donde se encontró el túnel, el padellón del PSC cuenta con 26 habitaciones, y el túnel se encontró en la parte donde está, ante la última habitación, donde se tiene dos camas, tipo cama doble de hormigón, y ahí debajo se quedó 40 por 40 centímetros y casi un metro de profundidad, que podría tener dirección para otra habitación, o así mismo para la contención perimetral ya hacia afuera. Y esta mañana se procedió al traslado a la 0450, con segura custodia, precisamente coordinado con el departamento Misiones, así mismo con el Oviedo y para Asunción. Fue acompañado por personal de Egeo, así mismo personal de Prevención y Seguridad, y o sea que una fuerte custodia hasta que salga del departamento, y así mismo en coordinación con el departamento vecino. Ahora la Policía Nacional en conjunto, con representantes de varias instituciones, seguirán trabajando para resguardar el penal de Itapúa.